Mira, directivo, porque yo siento que estamos ahora como en una época, como en una etapa mega, voy a tirar alguna de mis hipótesis, pero yo creo que estamos ahora en una etapa como media como de transición. Hace dos años, si no estábamos justamente, la demanda era alta, para que andamos con cosas, ¿cierto? Durante la pandemia, muchas de las empresas de tecnología, especialmente los servicios de software, que se yo, crecieron mucho, había alta demanda, por lo tanto, había un problema muy grande que era de cómo eficientar tus equipos de venta, ¿cierto? Y hoy día un poco estamos en una transición en que efectivamente las demandas han bajado, ¿cierto? Las ventas yo creo que van a tener que volver a ser más consultiva, y ahora justamente cómo organizamos a nuestros equipos de ventas para ser más productivos, yo creo que van a ser un poco los desafíos que vamos a empezar a ver. Ya sea desde que estás comenzando, ¿cierto? O desde que vendes, qué sé yo, más de 5 clientes mensuales, más de 10 clientes mensuales, más de 100 clientes mensuales, es cómo ir estructurando ese equipo de venta para que no pierda su productividad. O sea, el problema es que la venta con ejecutivos de venta, que en general se da más en B2B o en venta más consultiva, es cara, ¿cierto? O sea, tiene un problema de CAC, que es el costo de adquisición, ¿cierto? Por lo tanto, si es que cada ejecutivo de venta no es lo suficientemente productivo, es muy caro crecer de esa forma. Entonces, creo que ahora van a haber justamente dos tendencias, esta de cómo crecer sin perder esta productividad, y lo otro, que debo confesar que todavía no armado una charla sobre eso, algún día lo haré, es de cómo armar otros canales de crecimiento que no sean 100% dependientes de sumarle CAC a tu negocio.